Tenemos una segunda pregunta, un segundo caso que nos envía el señor Leonardo Organeta y tiene que ver con las cuentas bancarias. Pregunta y quiere saber cuál es el lazo que tiene una junta de condominios para hacer la apertura de una cuenta bancaria a nombre del condominio. Bueno, realmente la ley no establece cuál es el lazo. Y menos en un país en el que vivimos donde abrir cuentas bancarias para los condominios no es muy fácil. No sé por qué ocurre. No sé si tiene que ver con la misma dinámica de los condominios, que tienen que ponerse de acuerdo, reunir requisitos, tener un acta de junta de condominio donde, aparte del acta de nombramiento de la junta, tener un acta interna donde diga cuáles son los cargos y quiénes están autorizados a manejar las cuentas. Y además de eso, estas personas tienen que llegar los requisitos de como que se pueden ellos abrir las cuentas, tener su cédula de identidad, su RIS, mantener todo esto al día y todo eso trae cierta complicación. No sé si será eso, por lo cual los bancos no son muy dados a abrir cuentas, pero sí que pueden abrirse de entidades bancarias que sin ánimos de hacerle la publicidad, conozco y entiendo que son muy fáciles de hacerlo, como el Banco Nacional de Crédito, por ejemplo, donde es amable el procedimiento para abrirla y son muy dados para abrir cuentas para condominios, inclusive en divisas. Pero dándole respuesta al amigo Leonardo Uganeta, no hay un plazo. Si usted eligió la junta de condominio en el mes de octubre y hasta la fecha están manejando la cuenta de uno de los copropietarios, pues hay que preguntarle al administrador a la junta cuáles son los pasos, cuál es el estatus para proceder a la apertura de la cuenta, porque cuál es el problema. La situación radica en que si los fondos son manditados o son manejados a través de una cuenta de un propietario, eso es casi que inauditable, legalmente es inauditable, porque tendría yo que demostrar con una cuenta que no es del condominio, que esos ingresos corresponden a los pagos hechos por la comunidad de los propietarios de los gastos efectuados y que están relacionados en el aviso de cobro. Que nosotros, si vamos a hacer una auditoría como debe ser, un auditor responsable tendría que tomar el estado de cuenta del banco, conciliarlo con el aviso de cobro para saber si eso que aparece ahí registrado como fue pagado desde la cuenta o fue pagado a través de divisas con el libro auxiliar. Y vamos a conseguirnos el problema de que el estado de cuenta está a nombre de otra persona y no de la comunidad de los propietarios. Entonces, legalmente hablando, legalmente hablando, eso sería inauditable. Y a mí, que también si esa cuenta es utilizada por el propietario para sus propios gastos, pues la cosa se complica más. Entonces, lo más sano, lo más sano es que cada condominio abra su propia cuenta. No cada junta de condominio, porque el condominio es único. Lo que cambian son sus representantes, que son los miembros de la junta de condominio. Entonces, lo que diga es que el condominio tiene una cuenta única, que lo que hay que hacer cada año es cambiar quiénes son las personas conciertas y hacer las actualizaciones. Y porque de la otra manera, por la otra vía, cuando un propietario cede o presta su cuenta para el manejo de los fondos del condominio, tendríamos que darle otras dos recomendaciones. La primera, que ese manejo sea autorizado por la comunidad de los propietarios, bien en asamblea o por la vía de la consulta escrita. Porque cuando yo manejo fondos que no me corresponden sin la autorización del dueño o del propietario, yo pudiera también incurrir en un ilícito que se llama apropiación indebida. Porque yo estoy obligada a responder. Si yo utilizo mi cuenta y desvío los fondos a mi cuenta, eso pudiera ser. Entonces, lo primero que yo le sugeriría a quienes tengan una situación como esta es que soliciten de la comunidad de copropietarios una autorización para manejar los fondos de la comunidad en la cuenta de ese vecino mientras se resuelve la apertura de la cuenta bancaria en la entidad correspondiente. Y en segundo lugar, que ese vecino que está prestando esa cuenta no la utilice para sus propios gastos, sino que la mantenga en limpio y tenga bien clarito cómo rendir cuentas en eso. Que pueda ser abierto para todo el mundo en la entrega de sus estados de cuenta, que no tenga ningún tipo de detalle y que pueda ser clara y fácil la rendición de cuentas para todos los propietarios. Esa sería la segunda respuesta que le damos a Leonardo Urdaneta, que nos escribió al Servicio Público de Atención Gratuita de mi convenio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!